Cuando lo pruebas, sientes que puedes transformar mentes. Cuando lo pruebas, pones en juego tus letras. Cuando lo pruebas, la música te ensalta. Cuando lo pruebas, derrumbas mitos y expones tu verdad. Porque la creatividad se cultiva y las rimas no conocen de edad, sexo, vestuario o estrato social. ¿Puedes ayudar para mejorarlo? ¿Puedes contar con mis manos? Hoy se respira un nuevo aire, un nuevo aire. Hoy la luz de la vida es única. Encontramos una salida en la música y pintamos un cielo en el infierno de la calle. Porque lo probé y me gustó, decido lo mejor para mí. Lee, escribe. Las palabras y la música cuentan tu realidad. Vamos y te invito a caminar Respira, jarte sano Dime cuál es tu sueño Venimos a darte la mano Vamos y te invito a caminar Respira, jarte sano ¿Cuál es tu sueño? Dímelo El mío lo probé y me gustó Estrategia AMAS Estrategia AMAS Una alianza con el proyecto Artesanos de Asobec Sin Judesco Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Trabajamos para transformar la vida de los colombianos